¿A quién no le gustan las tortillas bien calientitas? El acompañamiento infaltable en los tres tiempos de comida para todo salvadoreño. Por eso ahora quiero presentarles a las tortilleras de Chalchuapa. Así es conocido este grupo de mujeres, que desde las 6 de la mañana realizan trabajo en equipo, cuyo resultado es la elaboración de aproximadamente 30.000 tortillas por día. ¿Nos entramos feliz? En que sea, cansadita nos vamos por las tardes, pero le damos gracias a Dios. Porque eso es lo que uno anhela, ¿verdad? Trabajar y que Dios le dé fuerzas a uno. Porque yo ya tengo mis años, pero gracias a Dios me siento feliz aquí trabajando. Increíble todo lo que aquí se hace. La jornada comienza desde cero. Es decir, primero se cocen los quintales de maíz en varios recipientes por un máximo de dos horas. Cuando llega a su punto, como dicen aquí, se procede a lavarlo y luego a molerlo en estas mismas instalaciones. Aquí también hay molinos. Todo se hace en el mismo lugar. En cuestión de minutos, la masa está hecha y se llega el momento de tortear. Proceso que está a cargo de 10 mujeres. Por cierto, qué agilidad la que tienen. Esta es una de las ventas de tortillas más reconocidas en Chalchuapa. Está ubicada en el mercado municipal y se trabaja para diversos clientes. El negocio nació hace años por una pareja de esposos que pensó en superarse y dar oportunidad de empleo a otras personas. Yo cuando empecé este negocio, llevé la necesidad de que la gente gustaba. Venía a preguntar. Yo le dije a mi esposa, mira mi amor, mira vieja, pongamos este negocio. Así comenzamos con ella despacito. Despacito, volviendo poquito. Y este poco fue creciendo poco a poco. Y bueno, voy a dejar de poner otra empleada, después dos empleadas, tres empleadas. Y esto fue elaborando, generando trabajo. Esperaba que igual, pues, para mí es una situación a esta altura poder ayudar a 10 personas que me ayudan a trabajar aquí. Ahora, esta venta de tortillas es una fuente de superación para más de 10 personas. Mujeres que trabajando en equipo logran atender a cientos de clientes transformando quintales de maíz con la agilidad incomparable que tienen en sus manos. Para Ya es Hora, Alba Sánchez.